3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal auditorio del país? Estamos en vivo transmitiendo desde la comunidad de Loma Bonita, Municipio de Tecámara, con la candidata al 5º Distrito Federal Electoral, con el Consejo de San Juan, Teotihuacán, es Patti Galindo, que va con el Partido del Trabajo y también PTE, es 4T. Este aplauso. El proyecto principal, la oferta política, ¿cuál es? La oferta política, ¿cuál es, Pati? ¡Es un aplauso para ella! Buenas tardes a todos, un saludo. Mira, Pati está lindo. Ya en un momento se va por acá, visitándonos también. Y ahorita tenemos que acudir la reforma. Rosy Juan, ya está por acá. ¡Es un aplauso! ¡Es un ánimo! ¡Es un ánimo contribuido y creen el proyecto del... Ya en este momento llegó nuestra candidata, Pati Marino. ¿Qué propuesta tenemos? Hacer de la Cámara de Diputados un lugar donde se abran las puertas, se escuche la voz del ciudadano, y que estemos cercanitos para que todo lo que sea necesario... Nuestra candidata aquí, el que se encuentra con nosotros, ya en unos momentos estará por aquí también, Rosy. ¿Y cómo la vamos a recibir con esos gritos, esos aplausos? Que nos proponemos de Mascalapato, Tihuacán y Tecama. ¿Para qué vamos a entregar a mí? ¡Rosy, presidenta! ¡Rosy, presidenta! A ver, si nos escuchamos a los decimos. ¡Una, dos, tres! ¡Próxima presidenta, la doctora Cáceres Mampardo! ¿Próximales argumentos para que voten por la 4T en este caso sería 5? ¡Muy bien! ¡Chica del coro! ¡Alce la mano a todas las chicas guapas! ¡Todas las chicas guapas, alce la mano! ¡Hermosas y bellas, claro que sí! ¡Continuamos con la canción del señor! ¡Rosy, hermano bien! ¡Para todos sus queridos! ¡Habla, maestro! ¡Construyendo el futuro! Otra sería meterle mucho a lo que es la conectividad de todo el país. Pero aquí en el Estado de México necesitamos más conectividad, porque desgraciadamente nosotros, el Estado de México, estamos muy abandonados. Uno de los proyectos de la doctora Claudia Sherman es este, conectar y tenemos como proyecto principal generar el tren que va a correr de Laifa a Pachuca. Y obviamente, yo me lo puedo también que le entrena a que la autopista México-Pachuca, la Secretaría Federal de México-Pachuca, sea ampliada desde la pista de Laifa hasta Pachuca. Tenemos un buen comienzo con la ahora también candidata senadora Mariela Gutiérrez Escalante, sobre todo que nos está dando la pauta, que hizo muchos caminos, movilidad, justamente aquí, esta ampliación y remodelación en donde era, pues por qué no decirlo, desde hace tiempo, guarida, narcotienditas en este baldío prácticamente, y es el cambio. ¿Es el cambio que busca actualmente la población de Tecama, Patigalino? Sí, definitivamente sí, mira, tú lo acabas de decir perfectamente, tú eres ciudadano de esta comunidad, y sabes en qué condiciones estaba este predio que le llamaban el camino a los padres, y hoy, ¿en qué se ha convertido? En una vialidad importante que conecta Ojo de Agua con Ozumbilla, Loma Bonita, y obviamente esa es la transformación que buscamos, seguir conectando y la movilidad, sobre todo los de Tecamaquenses, en todo el área del municipio, porque es necesario que esta carretera da fe del trabajo de la licenciada Mariela Gutiérrez. Yo le quiero emplazar, si su tiempo se lo permite, y también la ley electoral, que nos acompañara en cabina para que abriéramos los micrófonos en cadena nacional de ARNoticias Acústica Radio 1150M. Con todo gusto, el día que tú me digas, lo agendamos, lo que llamamos, sería un gusto de los cargos iguales. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias.